Seguridad de que se iba a realizar o no, pero a Dios gracias. Había dudas, ¿no? Había una duda, incluso en algunos presidentes de barrios, pero a Dios gracias se ha dado y nosotros ya estamos ya, te puedo decir, a un 78% ya de avance en todo el municipio de Covija, esto incluyendo, ¿no?, el área rural también. Ahora, si viene ya del año pasado, pero ¿qué le llevó a cabo para justamente, ¿no?, proyectar esto que, reitero, el 17 de mayo está concluyendo, sí, así como está escuchando, pero ¿qué le motivó, de dónde nace toda esta iniciativa? Bien, es algo muy interesante de que cuando nuestra alcaldesa empieza a salir a otros lugares, a otros departamentos, pues ella llega inquieta y justamente dice, ¿y por qué nosotros no podemos, como capital de departamento, modernizarlo en lo que es el sistema de alumbrado público? Entonces de ahí nace la idea y la sugerencia de ir mejorando y, bueno, y cambiar también lo que es el tema de iluminación, la vapor de sodio, por las pantallas modernas LED. Claro, hoy por hoy es todo, lo es prácticamente, pero también hay un porqué al cambio de esto. Claro. ¿Va relacionado al medio ambiente? Claro que sí. Justamente ella viene trabajando de la mano de distintas organizaciones mundiales, ONG y todo eso. Entonces, aquí hay un factor muy importante de que tal vez la población no lo toma muy en cuenta, lo que es el calentamiento global que tenemos, pues, en nuestro planeta. Y a base de eso también, pues, las pantallas vapor de sodio, estas emanan arriba de mil grados centígrados, donde el tacto mismo de nosotros no puede soportar. Entonces, viendo también la necesidad de bajar el calentamiento global y apoyar a lo que es el medio ambiente, se ha reducido en lo que es el consumo de energía, uno, dos, en mejorar lo que es nuestro medio ambiente. Estas pantallas LED, lo máximo que tiene temperatura son 65 grados centígrados. Hay una diferencia bastante... Enorme, enorme. Entonces, ¿qué hace esto? De que nosotros seamos, pues, exportadores y aportar también a lo que es nuestro medio ambiente, evitar que sigamos teniendo el calentamiento global. O sea, son dos facetas muy importantes que viene la reducción y el cambio de las nuevas luminarias. No, definitivamente, ¿no? A nivel mundial siempre se está tratando de cuidar nuestro medio ambiente de una u otra manera. Y el hecho de que se tomen en cuenta justamente las iluminaciones, reemplazarlas por las que generan bastante calor, bueno, ya es un gran apoyo a todo lo que significa contribuir a nivel mundial a lo que es el tema del medio ambiente y así también el calentamiento global, que en los últimos tiempos esto ha cobrado fuerza y está trayendo muchas, pero muchas complicaciones. Claro que sí. Mira, yo te hablo por lo menos de los años 90, donde 32 grados centígrados tú podías andar tranquilamente por las calles. Hoy en día tienes que andar con una gorra, un sombrero, la camisa más larga. Bueno, en este tiempo, pues, la calor ya no es como antes. Entonces, nosotros somos los provocadores del cambio climático. Entonces, es nuestra tarea también de una u otra manera aportar en lo que es evitar, ¿no? De que tengamos mayor afectación. Hay que darnos cuenta de que hay una generación detrás de nosotros que todavía viene y, pues, nosotros tenemos que trabajar en este tiempo para mejorar. No podemos recuperarlo, pero sí mejorar el hábito que tenemos, ¿no? En evitar lo que decía la deforestación, cambiar lo que son las luminarias, vapor de sodio por las leds. Incluso en nuestros hogares ya no hay los focos incandescentes que habían antes. Entonces, se ve como la modernización en parte ayuda a la sociedad. Sí, definitivamente. Volviendo a lo que es el alumbrado público, yo decía que solamente faltan 15 barrios, pero está garantizado todo lo que son las nuevas luminarias, el reemplazo, todo ello para que justo el 17 de mayo sea bueno, ¿cumplimos? Sí, claro que sí. Es muy importante que nuestra población cobijeña sepa cuál es la última comunidad de nuestro municipio. Es la patria, donde nosotros, bueno, no está ni a dos kilómetros de la comunidad del 17 de mayo. Entonces, nosotros queremos no cerrar con broche de oro, simplemente concluir la primera etapa, la primera fase del primer proyecto. En esas comunidades, justamente, están de aniversario. Entonces, lo hablo de que, pues, es una comunidad que tal vez muchos de nuestra población no conoce dónde quedan esas comunidades. Pero, bueno, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar juntamente con ellos. Y aquí hay algo muy importante, Dona, de que yo soy muy exigente de que el presidente del barrio o alguien delegado tiene que estar en el trabajo que hace el personal técnico de la Unidad de Alumbrado Público. ¿En qué sentido? En que ellos deben ser la parte fiscalizadora. Yo les exijo, yo sé que hay algunos presidentes que se molestan o no tienen tiempo, pero tienen que estar ahí, uno, para verificar de que todas las pantallas sean probadas y de que posteriormente, pues, no haya malas interpretaciones. Es lo menos que nosotros queremos, por eso le exigimos de que esté presente desde el comienzo hasta la conclusión de la jornada. ¿Por qué es importante que esté presente? Y esto sirva, ¿no?, para que la gente que tal vez algún presidente no está viendo de los 15 barrios que todavía faltan, ¿por qué es importante que esté presente? Porque son los más conocedores de las necesidades que tienen los vecinos dentro de su barrio. Es igual que, yo puedo decir, bueno, mis avenidas. Pucha, tengo la internacional que es la vitrina, pero tengo que ver la manera de mejorar. O sea, tengo ya conocimiento, sé dónde voy a intervenir. Entonces, el presidente de barrio ya conoce. Entonces, qué mejor manera de organizarse con sus vecinos. ¿En qué sentido, Ronald, de que a veces el vecino, pues, es un poquito cerrado, no quiere participar, pero sí reclama, sí exige, sí critica? ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros debemos de ser parte como sociedad es de las soluciones, no de los problemas. Problemas tenemos todos los días. Entonces, esta es una manera de evitar problemas, de que estén los vecinos, de que esté el presidente de barrio en coordinación juntamente con la parte técnica. Es así, ¿no? Porque yo estoy más que seguro de lo que hemos dicho acá. Es verdad. Crítica de todo y de nada. Pero, y la propuesta, o decir, bueno, aquello está mal, yo creo que, bueno, era importante hacer esa aclaración. ¿Cuáles son estos 15 barrios que faltan? ¿Qué distinto? ¿Cómo es la cosa? Ya, tenemos 5 comunidades que aún nos faltan y tenemos 8 barrios dentro del área urbano. Estos ya son con mínimas cuantías, ya los números más grandes se han ido en el primer distrito. Segundo distrito, esto con mayor cantidad de iluminación. Y, bueno, es una noticia muy importante de que en este segundo proyecto que queremos ya elaborarlo, por lo menos 10 barrios ya van a quedar fuera de este proyecto. ¿En qué sentido? En que ya se ha concluido casi un 100% en la iluminación LED. O sea, cambiar las vapores de sodio por las nuevas LED. ¿Esto en qué sentido? En que, pues, las luminarias que tienen que ir a esos 10 barrios vamos a poder distribuir en dos barrios que son muy grandes. Tenemos la amistad y paraíso. Oiga, no se acaba de poner pantallas. Todos los días hay la necesidad, todos los días hay la preocupación del vecino. Y no crean, queridos vecinos, de que la preocupación de las autoridades también está a flor de piel. Y estamos viendo la manera de ir solucionando poco a poco. Y ahí entra de nuevo lo mismo, ¿no? Y usted vecino, si tiene algo, ahí tiene que entrar el vecino, ¿no? Bueno, está faltando esto, aquello, coordinar con el presidente de barrio directamente, ¿no? Con alumbrado público para que así se tome en cuenta cualquier problema que se tenga o falta algo, tal vez, ¿no es cierto? Ahí entra el vecino también. Aquí hay algo importante y yo creo que no debemos de ser bocas cerradas o bocas duras. Discúlpenme la expresión de que si nuestra avenida está apagada, no esperemos pues tres, cuatro noches recién para poder llamar. Ojalá llamaran de buena manera. Llaman ya criticando con algunas cruces de palabras donde no hay la necesidad. Yo siempre digo, y voy a ser bien enfático en esto, a la población, de que si el presidente de barrio no está preocupado en ver las necesidades, pues está el vecino. Al fin y al cabo el vecino es el que paga su tasa de alumbrado público, es el que paga su factura, es el que saca la ficha de su bolsillo y está pagando. Entonces, es triste cuando después de cuatro noches recién nos llama y dice, ah, cierto lugar está pagado. Oiga, ¿y por qué no lo ha hecho con anterioridad? Usted como vecino tiene el mismo derecho que el presidente de barrio. No esperar que... No esperar de que recién el presidente de barrio reaccione y, oiga, la verdad que eso no molesta, pero entristece, los trabajos se hubiesen realizado más antes y evitamos pues la molestia y la fatiga de los demás vecinos. Así que querido vecino, usted tiene la misma obligación, la misma responsabilidad de reclamar sus derechos en cuestión de que si en alguna calle o algún barrio está alguna luminaria apagada de este proyecto que nosotros hemos iniciado, por favor, llámenos. Puede que no le demos la atención inmediata, pero ya tenemos conocimiento para poder intervenir. ¿En qué sentido? ¿En qué estas luminarias tienen garantía? Ronald, aclarate de que la empresa está cumpliendo... Esa iba a ser mi pregunta. La empresa está cumpliendo con lo que se ha firmado en el contrato. Ya dos veces estamos enviando las pantallas que han tenido fallas técnicas y nos está respondiendo. Entonces, es una empresa seria que sí también está aportando en lo que es apostar por nuestro municipio. Y hay otras empresas. Un poquito de irnos más allá, hemos tenido una coordinación en la semana anterior con Rombol para poder mejorar la iluminación de la parte de atrás, el coliseo de las betas. Entonces, se está trabajando ahí. Nosotros estamos poniendo todos los postes metálicos y ellos están poniendo lo que es la luminaria. O sea, cuando hay buena coordinación, más que todo, vayámonos a la amistad, todo se puede conseguir. Pero si vamos a ir prepotentemente, agresivos, con palabras que no vienen al caso, pues, en vez de conseguir, vamos a perder. Entonces, nosotros siempre salimos con dos objetivos que son principales. Tener buena actitud y, pues, ser perseverantes y conseguir los objetivos que uno quiere para su municipio, no para quien les habla. Claro, porque al fin y al cabo, sabemos bien, ¿no? El beneficiar de quién es. El barrio en sí. ¿Por qué? Porque esa calle, esa avenida está bien iluminada. Claro que sí. No importa quién ha hecho, no. La cuestión es que se tenga bien iluminada, lo que le mencionaba, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ya saben, el 17 de mayo, ¿se concluye la primera etapa? La primera fase del primer proyecto.